En su conteo Batazo por el jardín central La bola estela profunda Va atrás, restituye la bola atrás Sigue atrás, sigue atrás Le dio una bestia señores Por el monstruo negro Acaba de sacarla por el mismo centro del paredón Franmil Reyes Se va adelante los rojos Dos por una Sigue atrás, sigue atrás ¡Gracias!